Gracias. En sexología, digo acostumbrada porque ya saben ustedes que cada primer miércoles de mes establecemos este compartir conocimientos y conociendo a quien va a hablar ahora, seguramente nos va a dejar muchísimas dudas, preguntas, inquietudes y provocaciones. A mí me da mucho gusto que, ah bueno, unas cuestiones que tenemos que dar en cada conversación. Primero los agradecimientos que ya los mencioné. En segundo lugar, la doctora María Teresa Hurtado de Mendoza Zavalgoitia les compartió un cuestionario para que por favor lo llenen. Nos sirve mucho para llevar nuestras estadísticas y no tanto las cuestiones numéricas, sino para conocer las opiniones, las sugerencias, las preguntas que tengan al respecto e ir afinando estas cuestiones para hacerlo mejor cada vez. La segunda cosa es que vamos a escuchar al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz durante su ponencia. En teoría, en un principio habíamos pensado que fueran de 45 minutos. Ya nos percatamos que no es así y con gente como él que no le cuesta mucho trabajo hablar, pues entonces seguramente lo va a rebasar, pero no hay problema. Les pedimos que de una vez vayan anotando en el chat todo lo que quieran compartir las preguntas para que cuando él termine, entonces se pueda establecer esas respuestas que nos va a dar. Entonces, algo más que me falte, gente del consejo directivo, ¿no? Creo que es todo, ¿sí? Bueno, pues entonces, sí, también esa es una sugerencia importante. Les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio para no interferir. Y, pues el día de hoy o la noche de hoy, el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, pues va a darnos esta conversación que le puso de la ética a la bioética de la sexualidad. A mí me parece de fundamental importancia. Eusebio, ¿quieres decir algo? Es una cosa técnica, brevísima. Los que entramos después de las ocho, igual ya no, un poquito después, ya no vemos el formato que puso Tere. Entonces hay que volverlo a poner en el chat porque si no, la gente no puede picarle. Muchas gracias. Normalmente lo pongo como cuatro veces. Sí, 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 varias veces era esa cosa, porque si no, ya llega la gente y ya no ve nada. Chao. Sí, gracias. Yo lo pongo poniendo. Ok. Entonces el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, originario de la cercana ciudad de Juaritos, es decir, de Ciudad Juárez, Chihuahua, hoy nos va a compartir de la ética a la bioética de la sexualidad. A mí me parece que es un tema de fundamental importancia para la gente que nos desenvolvemos en el ámbito de la sexualidad, porque esto va más allá de lo académico. Tiene que ver con lo actitudinal y con nuestros comportamientos, nuestras conductas. Una parte muy reducida de su muy extenso currículum. Actualmente es el presidente del Comité de Ética en Investigación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética, con bioética de México, investigador del CONACYT, especialista en educación sexual y sexología clínica, con maestría en historia de la ciencia y biomedicina molecular, doctorado en neurociencias con maestría, doctorado y postdoctorado en bioética, asociado titular del Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología. Para mí es un verdadero honor y un placer que este querido amigo, lo considero un muy querido amigo desde hace varios años, el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, nos vaya a compartir. Gracias, Jorge Alberto, y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias a Paco, al doctor Delfín, al colegio, a quienes nos acompañan en este momento. Es para mí un gusto y un honor el poder compartir con algo. Una cosa dijo Paco que es muy cierta, que hablo mucho, entonces espero más o menos en una hora desahogar todo lo que traigo, que es bastante, y pues espero que no queden mortalmente aburridos ni mortalmente decepcionados con lo que voy a traer, porque es un panorama muy general, es un panorama histórico en donde pretendo ambiciosa e ingenuamente abarcar las relaciones que ha tenido la reflexión filosófica ética respecto de qué es lo que se ha entendido por la sexualidad en el mundo occidental. Y la idea es ver que cuando en un determinado momento histórico se hace una determinada reflexión sobre algo que es tan inherente a la naturaleza humana como la sexualidad, si bien hay otras visiones que van apareciendo históricamente, las previas no desaparecen. Entonces por eso quería resaltar la parte ética tradicional de milenios a la bioética que no tiene mucho más allá de medio siglo de desarrollo. Entonces me voy a permitir compartirles para que no resulte esto tan aburrido y que sea menos aburrido de lo que pudiera ser una presentación, en donde pues van a ver aquí poco texto, habrá dos, tres lecturas que haga yo de algunos pensadores que voy a compartir aquí con ustedes, y pues el resto serán ideas que iré desarrollando, y sobre todo imágenes para acompañar lo que voy diciendo. En sentido estricto se podría hablar de sexualidad o la forma como en Occidente se ha pensado la sexualidad desde el mundo moderno hacia la fecha, pero es cierto que con las connotaciones que ha tenido la sexualidad en el mundo moderno puede uno explorar el pasado para ver más o menos que se ha dicho de eso que se empiece a hablar en el mundo moderno. Entonces por eso el título de la ética a la bioética de la sexualidad. Yo trabajo en la vamos a Chimilco y por eso por ahí pongo el fondito de mi centro de trabajo. Voy a partir de una cierta serie de consideraciones generales y luego voy a dividir la charla en cuatro partes. La primera era muy larga y así sucesivamente van a ir acortándose, aunque la última pues va a ser muy densa a pesar de lo corto. Es una pintura de Paul Gauguin que probablemente recordarán por el estilo, en donde pues recuerda mucho la cuestión filosófica, ¿Dú ven o no? ¿Qué son? ¿No? ¿A lo no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Son preguntas que la ciencia, que es una herramienta muy importante que hemos desarrollado en el mundo occidental, no nos va a responder. No hay manera científica, ni cuantitativa, ni cualitativa de aproximarnos a este tipo de preguntas porque su naturaleza es filosófica. Y yendo un poco más allá, yo soy de quienes consideran, coincido con muchos pensadores, que la filosofía es la base de todo lo demás, es la base del pensamiento científico. La filosofía, no hay forma de demostrar científicamente que el método científico es científico. La única forma de demostrar que el método científico es científico es filosófica, es metafísica. No me voy a meter en esos dios ahora, pero quería tomar esto pues para ver la relevancia que puede tener el pensamiento filosófico para todas las áreas, sobre todo las que son más humanas. Algo que no se suele tomar en cuenta que yo voy a considerar a lo largo de toda la presentación es lo que voy a denominar aquí como sujeto socio-histórico. ¿Qué es eso? Pues en un muy breve resumen, que los seres humanos somos fundamentalmente seres histórico-sociales. Tenemos un cuerpo biológico, tenemos una subjetividad, pero el cuerpo biológico y la subjetividad están subsumidos al momento histórico que vivimos. Porque si viviésemos en otro momento histórico, muy probablemente la forma de manifestar cuestiones corporales y cuestiones psicológicas, no serían como lo podemos manifestar en el momento que estamos viviendo actualmente. Me voy a basar en esta idea del sujeto socio-histórico en Gregorio Marañón, un médico endocrinólogo que escribió una, estudió muchísimo, el hombre era súper prolífico, pero tiene un texto precioso sobre el greco, el greco y Toledo, que es una de las primeras ediciones de esa biografía que hace del greco. Y en la introducción se hace dos preguntas que me parecen muy interesantes para esto que quiero compartir y que voy a tratar de extender a la forma de entender la ética y a la forma de entender la sexualidad a lo largo del mundo occidental. Se pregunta al inicio de su texto, don Gregorio Marañón, ¿qué hubiese sido del greco si en lugar de haber llegado a España, es un cuadro del greco que se llama Vista sobre Toledo, hubiese permanecido en Grecia? ¿Habría sido el greco? Él se responde que no y yo estoy con él. Todos, todas, todes somos un producto del espacio geográfico en el que vivimos y de las relaciones sociales que establecemos en él. Luego se pregunta una cosa que para la época que lo escribió, en los años 50, en medio del franquismo, pues era bastante duro, es ¿qué hubiese sido de Teresa de Jesús si en lugar de haber nacido en Ávila, una ciudad amurallada al sur de España, al sur de Madrid, en el siglo XVI hubiese nacido en el siglo XVIII? ¿Habría sido Santa Teresa? Y él se responde que no y yo estoy con él también. Todas, todos, todes somos hijos del momento histórico en el que nacimos y a través de él pues vamos tejiendo en las redes sociales que vamos desarrollando. Es muy común en el pensamiento filosófico dividirlo de esta manera, poner una cierta serie de periodos, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, y una serie de pensadores para ver este dijo esto y este dijo aquello y parece que son seres excepcionales que no vivieron nunca en la Tierra y que no tuvieron este tipo de relaciones y no es, me parece, la manera más adecuada de revisar una cierta historia del pensamiento. Hay otros intentos un poco más sistemáticos en donde se van viendo por escuelas, pero terminan un poquito con lo mismo. Hay ciertas escuelas con ciertos pensadores principales, algunos secundarios y se ven pensadores de transición. Tampoco me parece que sea exactamente lo más adecuado. Entonces yo voy a tratar de hacer grandes periodos de una manera muy orgánica, a ver si me es posible un primer gran momento histórico en donde el problema filosófico que se tenía va a ser, este cuadro lo voy a tomar más adelante, ahorita creo que va a sonar muy abstracto, pero más adelante lo voy a aterrizar. Los filósofos se pensaban cuál era el problema del ser, qué es lo que existe en tanto que existe, y esto, pues algunos históricos lo han llamado la mirada hacia afuera en búsqueda de la objetividad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Y en el mundo moderno va a haber un cambio de pensamiento y el problema ya no va a ser el ser, sino el conocimiento. Va a girar en torno a la idea de si es posible conocer lo que es real y tener la seguridad de lo que se conoce, y por ello se conoce esto como una mirada hacia adentro, hacia la subjetividad del ser humano, de las personas. No es exactamente lo mismo, pero yo lo voy a tomar en este momento como un sinónimo. Y en el mundo contemporáneo, le voy a llamar yo, no soy muy fan de lo postmoderno, yo le voy a llamar mundo contemporáneo, y el problema fundamental, los filósofos, como saben ustedes, no han tenido mucha perspectiva de género que digamos, entonces se suele conocer como el problema del hombre. Yo le daría el problema de qué es un ser humano, y aquí la mirada ya no va a ser hacia afuera ni hacia adentro, sino que va a ser una mirada social. Y el problema que va a aparecer es el de la intersubjetividad. Si todo fuese meramente objetivo, o todo fuese meramente subjetivo, no podríamos establecer relaciones sujeto a sujeto. Y lo que en buena medida se va a desarrollar luego del siglo XX es el problema de la intersubjetividad. Ya lo iré aterrizando más adelante. Entonces, para el primer gran periodo, voy a hablar de la ética naturalista, y a partir de este horizonte ético-filosófico, cómo se relacionaría con lo que podríamos interpretar ahora, que es la sexualidad, que en aquel momento no era una cosa que se llamara como tal. Voy a partir primero, siendo consecuente con lo que les acabo de comentar, de ciertas condiciones históricos, sociales, políticas, para entender por qué los filósofos representaron de una cierta manera y no de otra. Se suele hablar mucho, cuando arranca uno de tan atrás en el tiempo, de la forma como se vivía la homosexualidad en Grecia, y un montón de cosas que son muy interesantes que yo voy a tratar de tocar aquí orgánicamente, pero luego entonces no se entiende cómo demonios aparece el patriarcado en Occidente, que es una cuestión, pues prácticamente una constante casi transhistórica, casi transcultural. Entonces voy a tratar yo de dar aquí una pequeña explicación, siempre incompleta, siempre limitada, basándome en varios autores y en varios hechos. Hay que recordar que a nivel político, en la Atenas de Pericles, es el primero de los grandes políticos que establece quién es un ciudadano ateniense. Entonces, al buscar quién puede ser un ciudadano ateniense, para él es muy importante que la ascendencia sea ateniense. Entonces, los ciudadanos atenienses tienen que desposar a ciudadanas atenienses, bueno, no ciudadanas, a mujeres atenienses, porque las mujeres no eran ciudadanas, no eran ni siquiera en este momento, había dudas si eran humanas o no, imagínense ustedes el pensamiento, pero sí necesitaban tener un alguien para poder tener una descendencia que fuese ateniense, y que tuvieran no solamente el reconocimiento político, sino también el reconocimiento económico, porque luego viene la forma de heredar poder, riquezas, tierras, y tenía que ver con la idea de ciudadanía. En la literatura podemos encontrar mucho la forma como se veía a la mujer, a ese ser que no se le comprendía, que no se le entendía, y que en general en este periodo histórico, y particularmente en Atenas, porque no era exactamente igual en Tebas, en Esparta o en la región macedonia, cómo se entendió en ese momento. Entonces, en las Tesmoforiantes de Aristófanes podemos ver cómo las trataban a las mujeres, los hombres de la época, y la narración dice en algún momento, como cita textual, cuando las citas son muy breves, las vamos a ver aquí en la presentación, y las tres largas que traigo, las voy a leer directamente de texto. Cerraron con candado nuestras puertas, e incluso aviestraron a fieros perros para vigilar a las agúlteras. Es decir, esta idea de que la mujer no era un sujeto, sino que era un mero objeto que se tenía que controlar, aparece por ahí en la literatura, y también aparece el por qué. El por qué es debido a que se consideraba que era una especie de ser desenfrenado, porque pues el hombre podía eyacular, y la mujer parecía que era insaciable para poder recibir eyaculaciones. Dice Eurípides en Las Vacantes, jarras de vino a los pies de la bailarina, nuestras mujeres escabullándose en silencio una por una para servir de prostitutas a los hombres. Es decir, era un mero objeto sexual. Se oían gritos, una arrancaba un trozo, otra un pie, mientras quedaban al desnudo sus costillas, se pasaban una a otra a la carne. Es decir, parece ser que el hecho de no poder controlar el deseo sexual iba a transformar a las mujeres en una especie de monstruos que iban a acabar con los hombres de la época. Hay muchas de las cosas que voy a decir no son las que vienen en los textos más clásicos, son estudios más recientes de noventas para acá, como por ejemplo este que publica su Blondel, Women in Ancient Greece. Ella hace una serie de excavaciones arqueológicas directamente y reinterpreta los textos clásicos con lo que encuentra ella en la arqueología, y no es para nada casual que hayan sido mujeres las que hayan tratado esta temática de las mujeres en Grecia. Entonces tenemos también por acá algunos de los textos de poca, o la Perlán, en donde analiza los santuarios en la antigua Grecia, algunas ruinas en Creta, y cómo podemos algunas de las cuestiones que se encuentran en ese tipo de arquitectura y en ese tipo de relaciones, encontrarlas pues ahora en el siglo XXI. ¿Qué es lo que encuentran estas mujeres? Pues muchas coincidencias respecto a la forma como se aislaba y se tenían las mujeres, en lo que luego se llamó el gineseo, en un espacio solamente para poder reproducir a los ciudadanos atenienses, repito, en Atenas. Grecia era un conjunto de polis, solemos traducir polis como ciudad-estado, no es la mejor traducción, es una manera de entenderlo en el mundo contemporáneo. Aristóteles empieza la política diciendo la polis es una coinonía, y coinonía se suele traducir como comunidad, es decir, la polis es un agregado de personas que tienen una cierta organización que es parecida a lo que nosotros ahora llamamos Estado, y por eso, por el tamaño pequeño y por la similitud que tenemos con el Estado moderno, se ha traducido por ciudad-estado, pero en realidad es esta agrupación de personas que además estaban muy bien distribuidas en el mundo griego y que tenían diferentes tradiciones. La tradición democrática ateniense se vio vista en amenazas en muchas ocasiones y es famosa la hazaña que hicieron Armodio y Aristogitón, esta pareja de hombres que vemos, Armodio rico, Aristogitón pobre, uno de sus esclavos y seguramente uno de sus amantes, que ante el peligro que tenía la democracia, pues a Hiparco de Atenas lo asesinan. En cuanto lo asesinan, como una persona que estaba tratando de convertirse en un tirano, inmediatamente les matan. El asunto es que se vio este tipo de relación con una interpretación idílica que la mejor manera que se tenía de relacionarse era con una especie de fidelidad absoluta hacia la persona que se tenía un aprecio especial, más allá de la relación esclavo-amo o de la relación hombre-hombre. Esto lo vemos en algunos poemas de la época, en la Ilíada, en la Odisea, en la forma como aquí les trata a Patroclo, el joven con el adulto, una cosa que voy a mencionar más adelante, la cuestión curativa, la medicina hipocrática se iba a desarrollar dos siglos después de esto. Entonces, más o menos para irnos poniendo en contexto en las diferencias que podemos encontrar en los diferentes pueblos griegos. Y va a ser en Tebas, no en Atenas, donde un batallón muy famoso, el gran batallón de Tebas, se vuelve famoso por la ferocidad que tienen como ejército. El número de estos soldados era de 300 porque eran 150 parejas. 150 parejas que en un primer momento se pensó que era solamente el ser hombres para lanzarse a la guerra, pero que luego los estudios han mostrado que eran parejas efectivamente afectivas. La homosexualidad era una cosa que se instauró perfectamente y de hecho el argumento para poder mandar a las parejas a la guerra era la fuerza que se tenía que tener, la fiereza para defender no solamente un soldado, no solamente un representante de la ciudad que estaba afuera, sino a alguien amado en este caso. Esto es importante. Ha analizado la literatura clásica, la forma de relación en la comunidad griega antigua y es uno de los primeros grandes estudios, este es un poquito anterior, este es del 78, en donde se analiza cómo se vivía la homosexualidad en el mundo griego en algunas de las polis que tenían la herencia del batallón de Tebas. Ha habido una serie de estudios también muy interesantes desde la arqueología en las cerámicas. Nigel Spidey es catedrático de Historia del Arte en Reino Unido y bueno, él ha hecho muchísimo análisis de las representaciones artísticas que tienen las vasijas, el origen de estas vasijas, el uso de estas vasijas, porque no todas tenían el uso que podríamos decir ahora como de los trastos de la cocina. Algunas tenían algunos fines especiales como los banquetes. Uno de los banquetes muy famosos lo representa Platón precisamente en el banquete que tiene como subtítulo en español, se le suele poner, aunque el título original es el banquete, o de la erótica. Y habla precisamente pues de qué es lo que se puede considerar como el amor más apetecible y Platón dice con todas sus letras que es el varón de un hombre con otro hombre, no es el amor de un hombre con una mujer. Y aparecen entonces también figuras bastante bien establecidas, bastante bien estudiadas, como la del erómeno y la del erastés. El erómeno era aquel chico que entraba a la pubertad y que para poder aprender a ser hombre tenía que buscar a un erastés. El erastés era un adulto cuya función en ese momento era enseñarle a ser hombre, enseñarle en el sentido más amplio y más acotado que se puede imaginar. Es decir, no se trataba solamente de una cuestión social o de una cuestión de vigor físico que a veces se suele reducir a eso mal interpretado, sino que tenía que tener una connotación también erótico-afectiva para ver cómo se suponía que tenía que aprender a reproducirse con una mujer y a amar a otro hombre. Es decir, era una cuestión que tenía que ver con esto, con otra terminología porque no existía en aquella época. Y se dice que había también un cierto código para poder relacionarse. El erastés se acercaba al... Perdón, el erómeno se acercaba al erastés a tocarle la barba y se recibía como respuesta un tocamiento en los órganos sexuales pélvicos era que aceptaba hacer su erastés. Entonces, a partir de ese establecía la relación hasta que el erómeno llegaba a la edad adulta y le salía barba. En el momento que le salía barba esa relación se tenía que romper, entonces era solamente transitoria y tenía que ir a buscar a una mujer para reproducirse y continuar con esta cuestión de la descendencia de los ciudadanos atenienses. Un estudio de los noventas que hace este historiador que está en Bristol, James Davidson, pues mostró que no solamente era una cuestión ateniense, sino que varias otras ciudades tomaron este modelo y que además hay un giro importante también a nivel social en el siglo VI antes de la era común. Yo soy una persona laica y creo que cuando secularizamos la política también podemos secularizar el tiempo y entonces para no meterme en los líos de antes de Cristo y después de Cristo voy a hablar de antes de la era común y después de la era común. Es una cosa que algunos historiadores han propuesto y que a mí me gusta. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues se empieza a generalizar una figura que no existía, no hay registro de que existiera, que eran las etairas o heteras. Eran, se ha traducido como las trabajadoras sexuales o las sexoservidoras, no eran solamente una sexoservidora, era una cosa bastante más compleja porque satisfacían varias necesidades sociales, una de ellas puede estar asociada a esta satisfacción puramente erótica, no tanto afectiva, que no parece que hubiera grandes lazos afectivos, pero sí el desarrollo del placer con estas mujeres que además tenían una cierta estratificación, no era igual la etaira que podía atender al pueblo llano que algunas etairas que tenían un estamento social bastante más elevado y que incluso como la que voy a mencionar fueron muy poderosas. Probablemente una de las más famosas, una de las más ricas, influyentes y poderosas de la época fue Friné. Friné se hizo famosa por su riqueza, por su belleza y por la gran satisfacción que le daba a las personas que contrataban sus servicios, a los varones que contrataban sus servicios. Se dice que era una mujer que había pertenecido a una familia pues muy rica que cayó en desgracia y que pues encontró como forma de satisfacer una necesidad en principio económica adquiriendo poder social a través de todo esto. No solamente fue famosa por eso sino porque Praxiteles de alguna manera la inmortaliza en la afrodita que estamos viendo. Entonces es una cosa interesante si analizáramos no puedo meter todo aquí porque no me da tiempo ni forma de medio comentarlo pero las estatuas que vemos de Grecia previos a esta época eran fundamentalmente hombres y si uno analiza la forma como los grandes escultores consideran el mundo de lo bello lo bello está asociado con el hombre lo bello está asociado con lo masculino y además con un cierto tipo de masculinidad a una cierta edad no van a encontrar ustedes previo a la escultura de la afrodita de Praxiteles no hay niños no hay personas adultas mayores no hay personas que tengan alguna discapacidad física no, no existe el horizonte de lo bello el horizonte de lo perfecto el horizonte de lo bueno y luego con los hipocráticos que van a empezar a organizarse en esta época el horizonte de lo sano va a aparecer asociado a toda esa serie de ideales entonces es una cuestión bastante rompedora desde el punto de vista artístico y social que aparezca la representación de una mujer el cuerpo de la mujer se empieza a ver como una cuestión deseable cosa que no había ocurrido por todas las cuestiones políticos, sociales que había mencionado yo y muchas otras que los detalles no me puedo detener en este momento y entonces pasamos a una cuestión relacionada con uno de los grandes de la época con Alejandro Magno que invade Tebas en el 336 derrumba las murallas y Friné imagínense ustedes la riqueza de la mujer para la época dice yo puedo pagar nuevamente la muralla a condición de que pongan esta frase en ella Alejandro abatió estas murallas pero Friné la de Taira las levantó de nuevo entonces entonces era una mujer excepcional de las muchas que ha habido a lo largo de la historia y que luego ha quedado invisibilizada por la cuestión patriarcal y acá tenemos el trabajo de otra mujer arqueóloga antrópologa Nancy Bucairis que analizando esculturas de terracota analiza que las vasijas que solemos tener conocimiento de ellas para las fiestas de los hombres también empiezan a aparecer sobre todo en Corinto en festividades que realizan las mujeres a la diosa Demeter la diosa de la fertilidad muchas veces interpretó que era para solicitar la fertilidad y analizando las plantas que utilizaban no era para pedirle fertilidad era para pedirle justamente lo contrario plantas que históricamente en este momento estaban asociadas a poder controlar la fertilidad es lo que han encontrado en este tipo de vasijas y bueno hay una serie de análisis muy interesantes en este sentido ¿por qué me interesaba empezar de esta manera? pues porque hay un momento histórico en donde efectivamente la homosexualidad se ve como un ideal pero hay otro momento histórico de quiebre en donde se empieza a voltear a ver hacia la mujer y en ese momento es cuando los filósofos reflexionan cuestiones de ética si esto lo pensáramos desde el punto de vista histórico-filosófico estaríamos hablando más o menos de la época presocrática los primeros pensadores que se preocupaban de qué están hechas las cosas y no de cuestiones pues de metafísica de ontología de ética de estética que empiezan a aparecer de un modo posterior en la historia del pensamiento aquí pongo Grecia pues para empezar a ver más o menos el pensamiento filosófico griego y a partir de aquí más o menos ver qué es eso de la ética en este horizonte en este momento histórico pues ética viene de una palabra que es ethos eso se va a entender a lo largo de este desarrollo de diferentes maneras aquí vemos a Homero el ethos homérico lo vamos a ver expresado en la Ilíada lo vamos a ver expresado en la Odisea y el ethos homérico va a tener el significado ahí está la grafía en griego solamente para ver el cambio va a tener el significado de guarida o hábitat es el sitio donde físicamente espacialmente diríamos probablemente ahora o geográficamente se siente bien cualquier animal incluido el animal humano el animal no humano no había esta distinción en aquella época había animales y humanos el animal se encontraba bien en su guarida y el humano en la polis el humano que verdaderamente era humano pues iba a sentirse bien en la polis el periodo que tenemos histórico que son casi dos siglos entre Homero y Platón va a cambiar el sentido y el ethos posthomérico que cambia la ortografía en griego significa costumbre o hábito es decir los seres humanos somos unos seres muy peculiares que no solamente nos sentimos bien en un determinado espacio sino con lo que hacemos entonces lo que hacemos nos gusta lo pensamos que está bien y lo vamos repitiendo hasta que lo hacemos una costumbre o un hábito y va a ser Aristóteles un pensador posterior a Platón que además va a estar en contra de su maestro en muchas cosas se suele en las generalidades que dice uno de Platón y de Aristóteles decir que Platón era un idealista que Aristóteles era un realista pero están en desacuerdo en muchísimas más cosas hay un momento en que dice Aristóteles pues yo soy amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad y por eso y empieza a criticar muchas cosas de su maestro maestro amigo y muy probablemente también tutor y alguna relación de Herómeno y Herastés también hubo por ahí tanto con Platón con Sócrates como Aristóteles y Platón como intelectualmente no tuvieron muchos puntos de coincidencia se dice en los análisis más recientes que Aristóteles fue bastante más socrático que el propio Platón entonces algunas cosas pues las va a jalar del maestro de su maestro y Aristóteles va a hablar de un ethos que ya va a ser distinto específicamente con un carácter moral a propósito de la ética que nos reúne la moral entendida como costumbre pero como costumbre que se va a categorizar de una manera particular para poder generar eso que ahora denominamos ética Aristóteles es un pensador vamos como seguramente ningún otro en la historia de Occidente la forma que tienen de escribir los filósofos se le debe a Aristóteles desde entonces no ha variado la forma de hacer un tratado sistemático en filosofía si uno lee las obras de Platón por ejemplo son diálogos igual como podemos leer la Ilíada y la Odisea hay una serie de interlocutores hay un tema eje y se va viendo que es lo que dice cada uno de los interlocutores habitualmente hombres por eso lo menciono masculino es muy raro que aparezca una mujer pero sí que aparecen y para cuestiones muy muy puntuales en Aristóteles ya no en Aristóteles ya hay un cierto tema unos capítulos una organización sistemática del conocimiento no un intercambio de ideas entre dos o más interlocutores funda de alguna manera la filosofía funda lo que llamaríamos ahora biología el naturalismo antiguo funda la metafísica funda la retórica funda la lógica funda un montón de cosas y ante todo esto ante tantas fundaciones de tantas cosas la gente se ha preguntado los pensadores bueno y qué es lo más importante entonces de Aristóteles de dónde empieza uno para hablar de él qué es lo más importante que hizo y este hombre me gusta mucho o sea lamentable muchísimos especialistas en este campo Gathry que tiene una historia de la filosofía griega y él dice bajo su análisis sistemático de todos estos hombres antiguos que lo más importante de Aristóteles fue la idea de causa y apela a la metafísica aristotélica y en la metafísica aristotélica Aristóteles dice muchísimas cosas desde luego pero dice que hay cuatro causas esto lo vamos a ver muy raro porque ya no es como entendemos ahora la causa Aristóteles dice que las realidades tienen una causa material una causa formal una causa eficiente y una causa final pero de estas causas la más importante es la causa final la causa material es de que están hechas las cosas la causa formal es cómo vemos la cosa la causa eficiente es lo que nosotros entendemos por causa aquello que puede producir un determinado efecto de forma así muy suavecita muy sencilla y la causa final en griego se dice telos la causa final es hacia lo que tienden las cosas naturalmente hay una idea de finalidad no de fin en el sentido de que se acaba sino de fin como algo a alcanzar y esto esto lo tenemos al siglo XXI pero se desarrolla muchísimo en dos milenios y por eso me interesa que quede pues más o menos claro con esta primera larga primera gran parte en un pueblo agrícola seguramente fue interesante también para la reflexión aristotélica ver cómo pues se puede plantar una nuez se puede meter en la tierra y al cabo del tiempo pues sale un árbol y aparecen las nueces tenemos el nogal y tenemos nueces tiene que haber sido tan maravilloso ver un grano de trigo y al cabo de algún tiempo pues obtener la espiga de trigo y la pregunta era ¿y por qué? pues dice Aristóteles en su interpretación que en el grano de trigo tenemos la potencia de ese ser y en la espiga del trigo lo que vamos a encontrar es ese ser en acto la idea de potencia y acto es una idea aristotélica que va a permear hasta el día de hoy entonces la entelegia entelegella era alcanzar el fin eso eso era la realidad la realidad no es el grano la realidad es la espiga la realidad no es la nuez la realidad es el nogal esto es importante porque esta idea de telos como fin Aristóteles que era como se imaginaba un hombre muy listo se pregunta ¿y el ser humano? ¿cuál es el fin del ser humano? ¿cuál es el telos del ser humano? ¿hacia dónde tiende el ser humano? y Aristóteles va a decir que tiende en la ética nicómaco hacia la eudaimonía se ha traducido por felicidad no es un término muy bueno pero vamos a manejarlo como felicidad la eudaimonía va a decir Aristóteles que se consigue con dos grandes posibilidades que tenemos los seres humanos con un eusen y un eupratein eusen sen viene de zoe de animalidad Aristóteles entiende que somos animales de hecho propone que somos animales racionales somos como los otros animales pero tenemos una característica peculiar que es la racionalidad de alguna manera el eusen es lo que diríamos ahora con el lenguaje actual biológicamente tenemos biológicamente ya nos viene dado pero para Aristóteles pues esto no tiene mucho chiste porque esto ya te tocó o no te tocó entonces no podemos hacer nada a favor o en contra de esto lo más importante va a ser el eupratein eup es una partícula no lo había mencionado que significa bueno o verdadero pratein viene de praxis entonces así como se tiene que tener una buena biología diríamos también hay que tener una buena praxis una buena acción lo importante no es solamente qué tenemos sino cómo desarrollamos eso que tenemos y que va a ser a través de los actos y los hábitos como es la teoría aristotélica esto los medievales voy a estar hablando a veces de de este salto hacia el medioevo lo van a denominar primera naturaleza con lo que nacemos y segunda naturaleza lo que conseguimos mediante lo que hacemos esto es importante porque ¿cómo conseguimos ese pues va a decir Aristóteles que mediante la arete arete es una palabra griega que se tradujo al latín por virtus entonces la teoría aristotélica ética es alrededor de las virtudes luego esto lo va a retomar también el cristianismo y por eso mucha gente recordará las virtudes desde el punto de vista cristiano pero aquí estamos hablando de las virtudes desde el punto de vista antiguo desde el punto de vista aristotélico Aristóteles va a decir esto que voy a hacer a continuación lo sabía mi abuela que llegó a tercer año de primaria pero quedó en la cultura occidental lo tenemos más o menos en el lenguaje y en la forma como nos comunicamos dice Aristóteles que los seres humanos realizamos actos que los actos los podemos realizar bien o que los actos los podemos realizar mal y las flechitas no es casual que estén para arriba y para abajo ahorita lo van a ver si yo realizo muchas veces un acto bueno voy a hacer un hábito que voy a llamar virtud pero si yo realizo muchas veces un acto malo voy a hacerle un hábito que voy a denominar vicio por eso el lenguaje ético en Aristóteles es el de la virtud y el vicio y esto lo tenemos pasado por el medioevo el cristianismo hasta el momento actual ¿cuál va a ser el criterio para el comportamiento virtuoso o el comportamiento vicioso? va a decir Aristóteles que la virtud la vamos a encontrar en el término medio y medio virtud va a ser la expresión latina la expresión del medioevo la expresión teológica ¿qué quiere decir esto? que los actos que realizamos los seres humanos si los realizamos de modo exagerado por exceso caemos en el comportamiento vicioso y si nos abstenemos del todo también caemos en el comportamiento vicioso pero por defecto en algún punto intermedio que no es un medio aritmético es decir no se puede decir aquí es el punto medio sino que es una cosa prudencial ahorita voy a mencionar otra vez el término prudencia y aquí vemos algunos tipos de conducta los placeres el peligro o el dinero vicios por defecto vicios por exceso y la virtud en el término medio me interesa poner un poquito el desarrollo en los placeres porque toda la tradición filosófica tanto antigua como medieval lo que pasa que en el medioevo se mezcla con la religión no se predicó la abstinencia la abstinencia era un vicio la abstinencia representaba algo malo el desenfreno era otro tipo de vicio ¿qué era lo que se suponía que era un ejercicio virtuoso en este campo de los placeres de la sexualidad? la templanza la templanza era la forma como se tenía que realizar es decir no demasiado pero tampoco algo que fuese nulo las virtudes dice Aristóteles son de dos tipos las dianoéticas que se dan por el aprendizaje el entendimiento la ciencia la sabiduría el arte y la prudencia y las virtudes éticas se dan por la costumbre la amistad la justicia y la prudencia serán virtudes éticas vean que la prudencia es la única virtud que se comparte como ética y dianoética precisamente por la relevancia que tiene tanto para generar costumbres como para aprender es una cosa que vamos a ver también en el mundo medieval ¿por qué tenemos que comportarnos de modo virtuoso? porque la única forma de alcanzar la excelencia es a través de la virtud y la virtud la tenemos que ejercer solamente en la polis y como en la polis ejercía solamente con otros hombres pues evidentemente Aristóteles tenía el problema de representar de alguna manera cuál era la forma de reflejar todo esto en la sexualidad de modo general ¿cuáles eran los criterios para poder pensar que la ética sexual de aquella época se estaba llevando a cabo de un modo bueno podríamos decir pues con el criterio de la moderación con el criterio de la prudencia es decir ni por exceso ni por defecto pero ajustados al orden natural ajustados al telos hacia lo que fuese la tendencia de en este caso del ser humano y aquí voy a leer un trocito de Aristóteles respecto a esto a la forma como lo puede expresar en aquella época está sacado el libro 3 de la ética en Nicómaco en relación con los placeres que pasan por los sentidos y dice Aristóteles cito textualmente a los que disfrutan con el olfato salvo por accidente a los que se deleitan con los aromas de frutas o rosas o incienso no los llamamos licenciosos sino más bien a los que se deleitan con perfumes o manjares en efecto los licenciosos se deleitan con estos porque les traen a la memoria el objeto de sus deseos también puede verse a los demás cuando tienen hambre deleitarse con el olor de la comida pero el deleitarse con tales cosas es propio del licencioso porque para él son objeto de deseo esta relación con los sentidos ahí termina la cita esta relación con los sentidos y la forma como se expresa o como se podría expresar eventualmente en el ejercicio de la sexualidad pues lo vamos a ver reflejado también en el mundo medieval ¿por qué hacer siempre esta serie de conexiones? pues porque las grandes religiones monoteístas o del libro en el mundo occidental judaismo cristianismo y el islamismo que aparecen en este orden sucesivamente van a cristianizar de forma diferente algunos de estos pensadores fundamentalmente a Platón y fundamentalmente a Aristóteles por eso algunas cosas vamos a ver que no coinciden entre ellos y Tomás de Aquino cuando escribe la suma teológica o la suma contra gentes o la suma contra gentiles va a decir más o menos lo mismo pero pasándolo por el cristianismo pasándolo por la forma divina de Dios y va a decir Tomás de Aquino en la suma teológica Tomás de Aquino se pregunta si se puede ejercer la sexualidad sin pecado ya no le va a interesar el orden natural porque el orden natural no existe para el mundo cristiano el orden está dado por Dios y entonces lo que no va de acuerdo al orden divino es una cosa que se va a considerar pecado pecado venial o pecado mortal pero pecado a fin de cuentas y va a decir Tomás de Aquino en la suma teológica empiezo la cita el pecado en los actos humanos consiste en lo que es contrario al orden de la razón esta razón tiene un orden de tal modo que las acciones se ordenan a su fin y así no es pecado si el hombre usa racionalmente las cosas conforme al fin de estas en modo y orden conveniente cuando esos fines son verdaderamente buenos así por ejemplo es verdaderamente buena la conservación de la naturaleza corporal de un individuo así también es bien excelente la conservación de la naturaleza de la especie humana así como a la conservación de la vida de un hombre se ordena el uso de los alimentos así también a la conservación de todo el género humano se ordena el uso de la sexualidad de ahí que diga Agustín en el libro De Bonu Conjugali lo que es el alimento a la salud del hombre esto es la relación sexual para la salud del género humano por tanto así como el uso de los alimentos puede hacerse sin pecado también el uso de la sexualidad puede hacerse sin ningún pecado si se hace con orden y modo debidos según lo que es conveniente al fin de la generación humana entonces fin de la cita no está mencionando el telos aristotélico pero está ahí ¿cuál es el fin de la humanidad? la generación la reproducción y otra de las claves está si se hace con orden y modo debidos ¿cuál es ese orden y modo debidos? ya no va a ser el criterio de la prudencia de la moderación aristotélica sino el matrimonio cristiano dentro de uno de los sacramentos que va a imponer la institución religiosa estoy hablando del mundo cristiano pues porque hay otros mundos dentro de estas religiones monoteístas entonces si llevamos el naturalismo a sus últimas consecuencias aparecen las contradicciones por eso para Tomás de Aquino la homosexualidad sea con adolescentes o con adultos o la masturbación van a ser efectivamente pecados pero pecados gravísimos porque se alejan mucho de esa posibilidad generativa y una violación pues va a ser un pecado ahí chiquitillo porque pues más o menos puede tender a esta idea de que puede haber capacidad reproductiva esto que suena una monstruosidad que lo es en el mundo contemporáneo pues tendríamos que repensar de qué manera en algunos sitios todavía legalmente no se considera delito de violación si se le ofrece matrimonio a la violada diría una tía mía que ya falleció háganme ustedes el refabroncabor pero la historia la tenemos aquí es una herencia medieval es una herencia de esta manera de interpretar el fin de la sexualidad mundo occidental no es solamente Grecia yo apelo a veces a este tipo de cuestiones teológicas porque mundo occidental es lo que se gesta en el imperio romano y el imperio romano fue un éxito en su momento porque aprendió a incluir lo que estaba presente en todas las culturas que iba dominando y hacer una reunión sincrética de ellas y claro como las dos culturas probablemente más potentes del Mediterráneo en aquella época eran la cultura griega de la cultura judio-cristiana pues claro hay mucho de la cultura judaica y cristiana en el mundo occidental y mucho de la cultura griega pero es esta mezcla que luego a veces entra en contrasentidos aquí puse un mapita para ver pues que nosotros somos herederos de esa cultura precisamente por las colonias que los países europeos en un determinado momento en el siglo XIX pues establecieron en el XVI, XVII, XVIII y hasta el XIX dependiendo del espacio geográfico África hasta el XX pues establecieron prácticamente en todo el mundo una de las cuestiones que aparece muy propia muy característica muy distintiva del Imperio Romano es el Derecho Romano y el Derecho Romano va a decir este investigador joven mexicano abogado filósofo del Derecho el doctor Alejandro Madrazo Lalluz va a decir que es prácticamente una cristianización a lo normativo su tesis doctoral de este hombre la publicó como un libro en el Fondo de Cultura Económica se llama Revelación y Creación y tiene como subtítulo Los Fundamentos Teológicos de la Dogmática Jurídica y él encuentra no de manera casual todos los no todos pero sí muchos paralelismos que hay entre la tradición cristiana bíblica y los preceptos del Derecho Romano voy a poner solamente uno por obvio el matrimonio ¿qué es el matrimonio? la unión de un hombre y una mujer ¿por qué lo dicen los civilistas ahora? ah, porque lo dice el Derecho Romano no, no el Derecho Romano lo dice porque lo decía la Biblia porque lo decía la religión entonces dice Alejandro Madrazo que los abogados sobre todo los civilistas han sido teólogos y no se han dado cuenta entonces empieza a ver este tipo de relaciones que pues por eso muchas de las apelaciones al mundo jurídico terminan siendo por triangulación apelaciones a lo religioso también por esta visión naturalista que se ha venido modificando en el mundo moderno ya veremos el mundo moderno espero que me dé el tiempo yo creo que sí apuradamente de mencionarlo ¿cómo se han entendido los delitos? por ejemplo este libro delitos contra la honestidad en un momento inicial del siglo XX y cómo eso se entiende de un modo distinto a la segunda mitad del siglo XX a delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o delitos contra la integridad sexual ¿no es igual el pensamiento antiguo en donde se puede pensar en la figura de un delito contra la honestidad al pensamiento moderno? el cuadro que les había presentado acerca del objetivo lo subjetivo lo intersubjetivo lo voy a ir llenando abajo con esto ¿qué referente ético tenemos en este largo mundo antiguo? es decir el greco latino y el medieval pues el referente ético era la naturaleza la naturaleza tal como la puede conocer el ser humano o la naturaleza creada por Dios pero finalmente el criterio es el orden natural y la sexualidad se va a entender fundamentalmente como reproducción no hay análisis sobre la sexualidad porque no existía el término sexualidad pero se puede entender más o menos de esta manera respecto de la vida reproductiva vamos a ver un giro muy interesante en el mundo moderno con una ética racionalista ¿cuál es el carácter distintivo del mundo moderno desde lo sociopolítico que mencionaba yo al principio como muy importante? la secularización la separación entre el Estado y la Iglesia por lo menos la separación formal luego hay muchas relaciones entre ellos pero formalmente hay una separación entre el Estado y la Iglesia siglo XVI es el siglo de Galileo siglo XVII es el siglo de Newton y Newton en su filosofía natural principio matemática va a describir pues una serie de leyes las leyes de la mecánica celeste que aplican en la mecánica terrestre la ley de la gravitación universal la ley del movimiento entonces a partir de esto se empieza a poner en duda el pensamiento naturalista aristotélico y cristiano no solamente por la secularización política sino por los desarrollos científicos es decir que se pregunta dentro de las muchas cosas que dice Newton en este libro es importante o es necesaria esa causa final aristotélica ese telos aristotélico y dice Newton pues no eso yo no me lo encontré en ningún lado sin la idea de la causa final aristotélica y sólo con la idea de la causa eficiente podemos entender todo el universo así de gorda es la afirmación de Newton y tenía razón para su momento luego esto queda incompleto pero tenía razón en su momento y un filósofo posterior René Descartes va a decir bueno efectivamente eso que dice el señor Newton la naturaleza es la res extensa pero existe la res coche y tanto existen las cosas existe la naturaleza y existen los seres pensantes que tenemos libertad y como nosotros tenemos libertad sí nos podemos plantear fines no hay fines naturales sino que son los fines que la libertad que tenemos los seres humanos nos podemos plantear y esto va a ser un cambio muy importante que va a retomar no desarrolló mucho el pensamiento ético Descartes pero sí lo va a desarrollar un filósofo posterior alemán Descartes era francés que fue Immanuel Kant Immanuel Kant es muy famoso por su sistema de pensamiento seguramente uno de los más potentes en el mundo moderno hay un periodo precrítico en Kant con algunos libros y el periodo más famoso en Kant es el periodo crítico cuando escribe la crítica del juicio la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica y en las conclusiones de la crítica de la razón práctica empieza Kant diciendo esta frase dos cosas llenan el ánimo de admiración y veneración siempre nuevas y crecientes cuan mayor es la frecuencia y persistencia con que reflexionamos en ellas el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí es decir el cielo estrellado Newton y la ley moral yo va a decir Descartes va a decir Kant Kant cree que ha encontrado en la ética lo que Newton encontró en el firmamento era bastante ambicioso pero entendible desde el momento histórico que le tocó vivir también va a decir en la fundamentación de la metafísica de las costumbres otros textos muy famosos y muy importantes en ética que lo más importante para los seres humanos desde el punto de vista ético no es la eudaimonía sino que es el FIG la ley moral o el deber el objetivo de la ética dice Kant no puede ser la eudaimonía sino que la eudaimonía o felicidad es un móvil de la imaginación que nosotros como nos gustaría ser felices pues nos imaginamos ser felices pero que eso no tiene nada que ver con la ética que la ética es cumplir con el deber te haga feliz o te haga infeliz es un pensamiento completamente distinto a lo que decía Aristóteles hay una frase que no es kantiana pero deriva del pensamiento kantiano el deber por el deber mismo entonces es una manera totalmente distinta de ver y entender el mundo en la crítica de la razón práctica se plantea Kant que si el ideal de la imaginación es la felicidad pues es un móvil empírico y que el ideal de la razón no puede ser un móvil empírico el deber es un tipo de imperativo peculiar también se pregunta Kant si puede haber alguna convergencia entre deber y felicidad y Kant va a decir que si lo ideal lo más ideal para la vida moral es que uno haga lo que debe y que eso le cause felicidad entonces es como muy muy rígido si ustedes quieren pero es el pensamiento kantiano Kant se da cuenta que esto no lo vamos a encontrar en este mundo y a partir de aquí postula un mundo más allá de este y es la famosa exigencia de Dios por parte de la filosofía kantiana la exigencia de un Dios moral que va por otro lado y lo voy a dejar ahí porque si no sigo sigo hacia otro terreno es lo que va a entender Kant que es importante entonces para cumplir con el deber hacer bien los proyectos que hacemos los seres humanos y los seres humanos tenemos esa somos esa res cogitans que decía Descartes nos podemos plantear un fin podemos plantear un proyecto podemos plantear hacia donde queremos llegar pero tenemos que dar cuenta de nuestros propios proyectos y en eso va a consistir la responsabilidad responsabilidad es un término que no aparece en griego que no aparece en latín que no aparece hasta el mundo moderno si bien existe el verbo spondeo en griego spondeo significa compromiso público y solemne de ahí viene por ejemplo sponsales sponsus sponsa el compromiso público y solemne de unir la vida de una persona a la otra que aparece después de la figura de las etairas antes no existía este compromiso público y solemne pues nos da a entender cómo se va haciendo esta construcción de la idea de la unión civil que luego se va a entender como matrimonio y cómo llega pues a través de la regulación social Kant tiene otra expresión que redondea todo esto que estoy diciendo que es la idea del fin en sí mismo ¿qué significa un fin en sí mismo? bueno si yo me puedo plantear un fin y ese fin yo doy cuenta de ese fin regresa hacia mí y me pide una respuesta yo soy el fin de los fines yo soy un fin en mí mismo y de ahí sale la idea del imperativo categórico obra de tal modo que trates a tu persona y a toda la humanidad siempre como un fin y nunca meramente como medio repito la última parte nunca meramente como medio porque luego a veces se malentiende a Kant y se dice que Kant dijo que no había que tratar a las demás personas como medios y es que todos somos medios para los demás el problema en Kant es tratar a la otra persona meramente como medio reducirle su calidad de fin a medio y claro Kant que era un hombre muy listo dice que la naturaleza es medio que la ética plantea fines y el proyecto de proyectos el proyecto de los seres humanos es ser feliz es un hombre que avanza en el mundo moderno pero sigue anclado en algunas cosas en el mundo que le tocó heredar el mundo naturalista previo las condiciones que dije yo ahorita de la sexualidad para el mundo antiguo en cuanto a la moderación y al ajuste al orden natural Kant va a decir qué moderación y qué moderación y qué orden natural y qué orden natural si lo que se tiene que hacer es cumplir con el deber el deber está asociado a derechos y los derechos se tienen que respetar en aquellos seres que tienen dignidad y no precio dice Kant como los seres humanos que somos fines en nosotros mismos todavía desde luego esto es el el tatarabuelo de la idea de derechos sexuales y reproductivos pero aparece por ahí la idea de que se respeta a las personas en su dignidad cuando se respetan sus derechos que debemos respetar esos derechos ya no es porque haya un fin natural sino porque es un acuerdo moral va a decir Kant un acuerdo social voy a leer otro trocito de Kant con esto que tengo aquí los actos éticos para Kant van a depender del grado de respeto o de agradación con la dignidad la libertad y la autonomía no con un orden natural o antinatural pero Kant va a decir en sus lecciones de ética por ejemplo que hay lo que él denomina los crimina carnes los crímenes de la carne y cito una frase de él que contradicen claramente los fines de la humanidad que están anclados en la idea reproductiva porque pone el concubinato el adulterio el incesto el onanismo así le denomina la homosexualidad y el bestialismo qué es qué y cómo lo dice Kant esto es súper interesante por el avance y el retroceso que tiene ahorita vamos a ver una imagen del lado derecho cito textualmente nunca puede el hombre llegar a ser un objeto de placer para otro hombre salvo en virtud de la inclinación sexual aparece aquí lo que podríamos llamar un sexto sentido por medio del cual un ser humano se convierte en un objeto de placer y sacia el apetito de otro se dice que una persona ama a otra cuando siente inclinación por esta cuando se quiere a otra persona por auténtico amor a la humanidad no entra en juego disquisición alguna relativa a la edad o cualquier otra condición ahora bien cuando se ama por mera inclinación sexual no es amor lo que está en juego sino un apetito el amor en tanto que filantropía o amor a la humanidad se reduce se traduce perdón en afecto y simpatía así como en favorecer la felicidad ajena y regocijarse con ella pero es obvio que quienes aman a una persona por mera inclinación sexual no lo hacen filantrópicamente sino que atendiendo únicamente a su propia dicha solo piensan en satisfacer su inclinación y apetito sin importarle la desgracia que puedan acarrear al otro quien ama por inclinación sexual convierte al ser amado en un objeto de su apetito tan pronto como posee a esa persona y sacia su apetito se desentiende de ella al igual que se tira un limón una vez exprimido su jugo es cierto que la inclinación sexual puede vincularse con la filantropía o amor a la humanidad pero tomada aisladamente y en sí misma no pasa de ser un mero apetito fin de la cita esto está en las lecciones de ética de Kant Kant se da cuenta que con ese planteamiento que tiene él una manera de poner a la persona no como fin en sí mismo sino como mero medio es a través de la relación sexual entonces él dice que eso no debería ser y que debería haber una cosa más elevada ¿cómo encuentra él que puede elevarse esa situación? mediante el matrimonio entonces él dice los seres humanos no somos cosas no podemos comprarnos ni regalarnos pero el matrimonio es una manera de darnos en nuestra totalidad y de recibir la totalidad de la otra porque es lo que tiene el horizonte reproductivo también para poder tener un acuerdo que sea equitativo yo soy un fin para la otra persona la otra persona es un fin para mí pero nos tratamos como medios mediante la relación sexual como podemos estar notando me parece hay una antinomia este autor ha hablado de la antinomia que en lógica es una contradicción de la razón pura en Kant y la razón pura en Hegel y me parece que no solamente hay antinomias en la razón pura sino que estos aspectos que tienen que ver con la razón práctica también encuentra uno de estas contradicciones Kant da un salto gigantesco al no hablar de naturalismo al no apelar a la naturaleza sino a la racionalidad pero sigue anclado en algunas interpretaciones en la vieja idea naturalista que se tenía hasta ese momento los pensadores posteriores Fichte Schelling y Hegel pues van a desarrollar esto hasta llegar a lo que se llama el idealismo donde ya esto va a ser meramente una cuestión relacionada con el amor si hablara del amor tendría que hacer toda otra disquisición de la historia sobre el amor pero no me da tiempo entonces llega a ser la idealización del amor puro pensando en la razón pura el asunto es que la crítica de la razón pura de Kant y pues en buena medida este sistema racionalista que llega al idealismo se nos va a venir abajo en el siglo XIX ¿por qué? pues porque van a decir los grandes evolucionistas Lamar y Darwin de pura nada o sea la racionalidad somos seres racionales como decía Aristóteles pero tenemos emociones tenemos pasiones tenemos placeres de manera absolutamente biológica natural en el sentido moderno no natural en el sentido antiguo entonces ellos nos inscriben directamente en el reino animal no como un animal peculiar como lo entendía Aristóteles sino como un animal más en cuanto al cuadrito que veníamos desarrollando el referente ético es una cosa interesante ya no es la naturaleza es el ser humano el ser humano se propone fines y es el referente ético pero lo importante en la sexualidad ya no es solamente la reproducción sino la reproducción añadida a un vínculo al vínculo matrimonial que propone Kant pero finalmente un tipo de vínculo y el vínculo amoroso que podríamos ver la manera como se entiende en ese momento cómo se va a desarrollar ya en el mundo tardío moderno en el mundo contemporáneo esta visión ética pues con el desarrollo de la responsabilidad la palabra responsabilidad aparece en el siglo XVII en lengua alemana por eso Kant puede echar mano de ella primero en un contexto legal luego en un contexto filosófico y en lengua española aparece con este señor que estamos viendo ahí el primer conde de Superunda que fue virrey del Perú asociada a la responsabilidad al derecho mucho de lo que se dice de responsabilidad hasta el momento actual se piensa en responsabilidades jurídicas no en responsabilidades éticas y ahorita voy a tratar de deslindar la responsabilidad jurídica la responsabilidad ética a finales del XIX Nietzsche otro de los grandes pensadores me va a pena hablar tan poquito de cada filósofo pero es que tengo que tomar ideas básicas para poder desarrollar todo esto Nietzsche va a desarrollar en la genealogía de la moral y en el crepúsculo de los ídolos una serie de críticas bastante contundentes a toda la tradición ética y va a decirle a Kant y a todos sus sucesores a la gente con la que él está dialogando también en lengua alemana va a decir ustedes los filósofos han sido unos mentirosos es más han sido gente enferma deberían irse con un médico a que les vea la cabeza ¿por qué? porque ¿qué es eso de que los seres humanos tenemos una razón pura? teniendo esta posibilidad de vivir los placeres eso dice en la genealogía de la moral en el fondo en el fondo es porque la gente débil se juntó para vencer a la gente fuerte pero lo importante es lo que podemos sentir los débiles no lo que los fuertes hacen para aplastarnos les hace una crítica despiadada a toda la filosofía occidental fundamentalmente la moderna y dice dentro de todo esto cuando está recriminando a todos los filósofos ustedes dentro de los mentirosos que han sido lo han sido para culpabilizarnos y en lugar de culpabilizarnos tendríamos que responsabilizarnos hay una distinción ahí entre responsabilidad y culpa que cuando se habla de responsabilidad muchas veces se entiende como un cierto tipo de culpa y el gran culmen de la ética de la responsabilidad en el siglo XX va a ser Max Weber en su famoso discurso política como vocación o como lo quieran traducir el beruf política als beruf en donde dice que hay una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad la responsabilidad no solamente es una cosa distinta de la culpa sino que puede y debe para Max Weber constituir toda una ética ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad ética? pues que si los seres humanos realizamos actos como bien decía Aristóteles somos responsables de las consecuencias de esos actos esa es la responsabilidad consecuente y la responsabilidad más común en el mundo jurídico la responsabilidad civil la responsabilidad penal la responsabilidad administrativa que tanto se habla con los profesionales de la salud es yo hago algo y luego pago por las consecuencias pero en ética lo importante es la responsabilidad antecedente antes de hacer el acto ¿qué debo yo hacer para pensar en hacerlo o no hacerlo? si yo puedo encontrar razones para justificar realizar ese acto lo voy a hacer y soy responsable del acto no solamente de las consecuencias entonces hay una distinción entre la responsabilidad ética antecedente y la responsabilidad jurídica como responsabilidad consecuente y teniendo el horizonte contemporáneo como el referente sigue siendo el ser humano vamos a ver que lo que se va desarrollando en sexualidad es mucho más amplio la sexualidad va a incluir ahora a la reproducción no como un horizonte último sino como una posibilidad con el desarrollo de la ciencia y con el conocimiento del ciclo menstrual y de los métodos anticonceptivos queda perfectamente claro que es una mera posibilidad no es el fin que está predestinado naturalmente ni racionalmente no, 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 no el vínculo ya no se va a entender solamente como un vínculo pues jurídico para poder darnos mutuamente como lo pensaría Kant sino como un vínculo afectivo un vínculo que tiene que ver con una dimensión que estuvo negada y satanizada en buena medida hasta el mundo moderno que es el de las emociones el placer se va a reconocer en el mundo contemporáneo y se va a reconocer no como una cosa negativa sino como una dimensión positiva de la sexualidad y también se va a reconocer en el mundo todo esto es siglo XX pero metido aquí a fuerza con calzadora en este cuadrito se va a reconocer la identidad de la expresión sexogenérica el término género como saben ustedes pues no aparece hasta el siglo XX o sea es una construcción muy tardía y por lo tanto la forma como objetiva y subjetivamente retomando la tradición antigua la podemos ver intersubjetivamente es por medio de identidad de expresión sexogenérica yo esto tiene rato que he venido trabajando sobre este desarrollo y cuando llegué a esta serie de pues de reflexiones me llamó mucho la atención espero que esté todavía Eusebio por ahí con un ojo al gato y otro al garabato pues porque en muy buena medida creo que es como el desarrollo histórico de cómo a través de los solones de que propone él se ha venido desarrollando una cierta manera de reflexionar sobre la ética en el mundo de la sexualidad fragmentada primero y luego un poco más integrada ya en el siglo XX ¿con qué voy a terminar? pues con esto de la bioética y la sexualidad la bioética es un tipo de ética de la responsabilidad es una ética particular que se desarrolla hace no más de 50 años voy a retomar aquí una pensadora extraordinaria que Paco conoce y que yo sé que ha leído y que le gusta y que es genial la mujer Adela Cortina el texto en donde me voy a basar porque ahí baso yo algunos de mis desarrollos propios se llama ética mínima Adela se pregunta una cosa plantada en la segunda mitad del siglo XX y pensando en la segunda mitad del siglo XX dice hay muchos tipos de ética aunque estemos en el siglo XX pues hay gente que piensa como Tomás de Aquino como Aristóteles o como en el siglo XX es decir las éticas no van a desaparecer se van juntando hay muchas maneras de entender la ética más allá de que el momento histórico pues nos lleve a nuevas reflexiones y ella dice bueno yo estoy de acuerdo en que los seres humanos buscamos la felicidad independientemente de cómo la entendamos y esas son éticas de máximos yo busco mi felicidad ustedes buscan su felicidad sus consultantes sus pacientes sus estudiantes todo el mundo buscamos la felicidad luego cómo entendemos la felicidad efectivamente va a ser una cuestión de cada persona por eso ella considera que son máximos qué tan feliz quiero ser yo y qué tanto le quiero dedicar a mi propia felicidad lo pongo yo el tope lo pongo yo el máximo lo pongo yo pero para que yo pueda llevar a cabo un proyecto de vida feliz y ustedes puedan llevar a cabo su proyecto de vida feliz tenemos que respetarnos como mínimo tiene que haber un mínimo ya no de felicidad sino de justicia que permita que todos los seres humanos lleguemos a cabo nuestro proyecto de vida feliz si yo me quiero casar o no me quiero casar si me quiero reproducir o no me quiero reproducir si me quiero enamorar o no me quiero enamorar o me puedo enamorar o no me puedo enamorar pues ya será una cuestión mía pero tengo que respetar al otro con un piso mínimo de justicia esto es absolutamente fundamental porque quiere decir que no cabe todo cualquier cosa que atente contra los mínimos de justicia no puede ser éticamente aceptable es decir no puedo decir que mi máximo de felicidad es ponerme a violar a todo el mundo porque yo solamente así puedo ser feliz mire no no porque si usted está atropellando los mínimos de justicia no puede considerar que eso sea ser feliz que sea un horizonte de felicidad ¿por qué situada la cortina? pues porque la retomo yo para la forma como entiendo la bioética yo entiendo que la ética la podemos establecer como los mínimos de justicia y los máximos de felicidad esto me parece absolutamente necesario remarcarlo una y otra vez el mínimo de justicia se exige y a la felicidad se puede invitar pero la felicidad no es algo exigible si alguien es muy feliz rezando las 24 horas del día en una iglesia podrá invitar a los demás podrá promoverlo pero no lo debe exigir no está dentro del horizonte de justicia entonces haciendo esta distinción yo considero que la bioética tiene problemas a un nivel micro micro bioética le llamo yo y son los problemas de la relación interpersonal entre las personas entre los profesionales de la salud profesionales con consultantes toda la dimensión de la ética clínica en medicina está por ahí de las relaciones de profesionales con consultantes las vamos a ver por ahí hay un nivel que yo denomino como de meso bioética un nivel intermedio relacionado con estructuras sociales y con políticas sociales entonces la forma como el estado regule que los mínimos de justicia efectivamente sean efectivos para que nosotros podamos desarrollar nuestros proyectos de vida feliz caben por aquí la idea de los derechos sexuales y reproductivos cabe perfectamente por aquí el estado tendría que garantizarnos el mínimo de justicia para tener la posibilidad de desarrollar todos esos derechos luego ya si los quiero desarrollar yo no será cosa mía como el derecho al voto si yo quiero voy y voto o no voy y voto acá igual yo sabré cuál derecho desarrollo y cuándo lo desarrollo y cómo lo desarrollo pero debería tener la posibilidad de desarrollarlos y para mí lo encontramos a este nivel y el nivel más amplio es el nivel de la macro bioética que tiene que ver con el mundo en su totalidad que tiene que ver con la globalización la globalización de la justicia los derechos sexuales y reproductivos son una forma de derechos humanos y los derechos humanos yo siempre digo irónicamente pues no se nos ocurrió aquí en el Golfo o en el Pacífico se les ocurrió en Europa entonces esta idea de globalizar hay globalizaciones negativas pero también hay globalizaciones positivas me parece que es importante para entrar en diálogo cuando habla uno desde el mundo occidental yo hablé del mundo occidental que es lo que conozco un poquito tengo toda mi vida tratando de entender un poquito el mundo occidental que es del que puedo decir alguna cosa cuando habla uno de mundos no occidentales como en la mutilación femenina en oriente y en África y hombre si es una cosa que con todas estas consideraciones que estamos haciendo nos parece monstruosa pero tenemos que ir a ver allá de qué manera desde dentro se puede buscar la reflexión para que puedan ellos expresarla y no imponerla así como en occidente no vamos a permitir que nos impongan ese tipo de visiones también es muy difícil que desde occidente se impongan estas visiones allá yo no quiero decir que esté bien desde luego me parece que es una cosa que se tiene que buscar cambiar de alguna manera pero me parece que tendría que ser desde su propia matriz cultural y no desde fuera sé que es muchísima información espero que haya sido lo suficientemente claro para haber transmitido algo poquito aunque sea siempre termino con estas imágenes que me dicen ya acabé pues agradezco su atención agradezco al colegio agradezco a la institución donde trabajo es una jacaranda en Guam Xochimilco al amor de mi vida que me aguante que espero me espere con la cena después de todo lo que he tardado aquí para compartir con ustedes y muchísimas gracias estos son mis correos electrónicos y pues al final no hay mucho tiempo porque sé que ya me excedí con el tiempo para preguntas para comentarios para lo que sea cualquier cosa que me puedan escribir al correo electrónico yo con muchísimo gusto les contesto les mando el texto que leí los textos los autores los libros si los tengo en pdf lo que a ustedes les parezca bien espero no haberme quedado corto con las expectativas muchísimas gracias muy gracias Jorge Alberto bueno vas a dejar de compartir ¿cierto? sí bueno alguna vez el emperador José II escuchó una obra de Mozart el rapto del cerrallo y le dijo el emperador a Mozart oiga debería de hacerle unos cortes porque como que sobran notas y entonces Mozart le dijo tiene las notas exactas y necesarias y yo comencé diciendo que Jorge Alberto habla mucho ¿sí? pero no sobra ninguna palabra no sobra ninguna palabra es más este no hay preguntas hay comentarios de Guadalupe Robles creo que si si la recuerdas Jalapa y todas aquellas acciones donde decía que es un lujo escuchar a Jorge Alberto y creo que sí yo no sé si la gente quedó muy impresionada por toda esta sapiencia que nos compartes y por la forma como lo haces esa capacidad para hilar los pensamientos las las historias están apareciendo algunos algunos comentarios y este en Guadalupe querido Jorge te saludo con gusto abrazos Gemma Ortiz dice hola Jorge gracias ¿qué dirías a una persona adolescente que dice que ejerce su derecho y autonomía al decidir acciones que dañan su salud por ejemplo derecho a tener una relación sexual sin protección en situación de riesgo porque es su cuerpo si quieres te leo otras dos más María Luisa dice excelente plática grandes conocimientos Azucena muchas gracias doctor Alberto tan inspiradora conferencia Norma González muchas gracias excelente tu ponencia y entonces si le quieres contestar a Gemma y agregar lo que tú quieras por supuesto muchas muchas gracias por los comentarios yo desde luego pues vamos hinchido de gusto cuando me dicen algo así me gustan mucho también las las preguntas también yo siempre digo preguntas comentarios anécdotas pues porque alguna cosa para ampliar o para acotar o para corregirme o seguirme por otro lado con algún autor pues siempre será bienvenido y esto que yo lo consideraría pues también así como una una experiencia esta cuestión de no solamente un adolescente es que una persona adulta puede tener esto mismo que está planteando Gemma y más efectivamente en el mundo contemporáneo tenemos todavía alguna herencia del mundo moderno respecto del respeto de la libertad del respeto de la autonomía otro término que no alcancé a desarrollar porque no me hubiera dado ya tiempo más de lo que ya utilicé que es la capacidad de agencia que ya tiene que ver con otra serie de características sociales y no tanto filosóficas o materiales y una cosa es lo que me parece que pues en este campo como profesionales tenemos una cierta obligación ética si ustedes quieren de educar de enseñar de promover de difundir que sería la responsabilidad que sería todas estas cuestiones el respeto de las personas el respeto de los derechos sexuales el respeto de los derechos reproductivos y otra el impacto que eso pueda tener en el adolescente el adulto o quien sea efectivamente es una situación que causa me parece a mí angustia en profesionales en decir bueno pero si ya le transmití la información y ya está viendo casos y tiene experiencia previa ¿cómo está cometiendo este tipo de actos? finalmente es algo que no podríamos evitar no sería me parece al momento actual prudente obligar a alguien a tener un determinado tipo de conducta aunque esa conducta sea más sana o más adecuada para su propio proyecto vital muy probablemente pues los compañeros que tienen la formación en psicología específicamente tendrían que buscar el por qué de ese tipo de conducta si no es la cuestión del conocimiento algo probablemente en su vida afectiva en su vida mental le esté llevando a algún tipo de conducta destructiva que a lo mejor en un primer momento no podemos identificar dentro de las muchas cosas maravillosas que se pueden leer con estos pensadores Platón dice una cosa que yo creo que compartimos en buena medida quienes hacemos educación a diferente nivel Platón decía que el hombre las personas no podrían no desear el bien si lo conocen entonces Platón efectivamente dice hay que enseñar hay que educar hay que promover y claro cuando uno ya enseña educa promueve y ve que la gente conociendo ese bien entendido aquí como pues no sé las conductas sexuales más adecuadas no lo siguen pues claro es una cosa que le llama a uno la atención creo que es una situación problemática contemporánea no solamente con esto la cuestión todavía que es problemática se ha atorado un poco hola hola si se había atorado pero síguele síguele ok 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 las personas que pueden no tener adherencia a un tratamiento antirretroviral hay muchas personas que tengan una adherencia estupenda perfecta y que indetectable intrasmisible muchas cosas que aquí sabemos pero hay gente que no y que tienen la información hay gente que recibe la consejería y en lugar de ir por el medicamento se va para otro lado los pacientes perdidos se llaman a veces dentro del sistema entonces hay ciertas conductas que efectivamente la autonomía la libertad la capacidad de defensa que tienen las personas pues no siempre se utilizan de la manera más adecuada bajo estos parámetros que estamos viendo que nos dice pues la reflexión filosófica la ciencia y todo esto creo que es una invitación como tantas otras veces pues a no bajar el dedo del renglón a seguir con la guardia y a seguir con estos espacios para educar promover y difundir no sé si te dice Alma Aldana filósofo seguro abrazos dice Ricardo Pérez un orgullo poder decir que fue mi maestro en mis estudios de especialidad abrazos también yo dice Selma Jorge Alberto muchas gracias es muy interesante pero habrá que digerir toda esa información para poder asimilarla saludos afectuosos Marta Gutiérrez excelente ponencia nos ha ofrecido un marco filosófico en sexualidad que suele omitirse o se desconoce en nuestra práctica Oscar Chávez excelente gracias sin embargo parece ser que los modelos más fosculares de masculinidad y marginación de las mujeres siguen siendo los de la Iliada y la Odisea a pesar de reflexiones y reflexiones desde entonces y bueno aprovecho para decirte algunas cuestiones sería no sé si sería factible a mí se me hace que sería muy importante hacer un recorrido histórico también relacionado con la sexualidad en el mundo no occidental porque hablamos mucho desde el mundo occidental Madrazo hablaba de los abogados teólogos y yo digo que a muchos médicos la bata se les tiñe de negro y le ponen como 33 botones ¿no? y Ibarro Espinosa tendrá que ver algo con la sexualidad sí 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 bueno las tres cositas sería toda una empresa hablar de la sexualidad en el mundo en los mundos no occidentales no lo mencioné yo al principio de la charla pero desde luego hay otros mundos hay otros horizontes dentro de este mundo occidental podríamos ir viendo en qué momento surgen las disidencias y por qué surgen y por qué cuando surgen las aplastas las aplastan y luego y luego resurgen entonces siempre ha habido algunas voces que van a contracorriente por ciertas coyunturas históricas pero que luego esta hegemonía del poder económico político social e ideológico también intelectual aplasta todo eso entonces sí que sería interesante ver paralelismos que podríamos encontrar y algunas otras que son puntos pues francamente de no encuentro los abogados teólogos y los médicos teólogos también es un es un problema que yo apelo a la historia porque es que ahí encuentra uno muchas muchas respuestas lo que pasa que han sacado pues las humanidades las ciencias sociales cada vez más y creo que es un error que hemos hecho como sociedad en los programas educativos es muy interesante cuando se piensa en los médicos y en la ética el apelar al juramento hipocrático pero poca gente recuerda que el juramento hipocrático a los médicos les importó bastante poco en el mundo antiguo bastante poco en el mundo tardío inicial medieval y fue prácticamente hasta el siglo XIII cuando un papa exigió que los estudiantes lo leyeran o sea que esa vehemencia con la que se apela al juramento hipocrático vino de la teología cristiana católica no de los propios médicos y tampoco se acuerdan porque creo que tampoco reflexiona lo que dice el juramento quien en el siglo XXI quisiera seguir lo que dice el juramento hipocrático está pero mal o sea no hay manera razonable de seguir eso y Spinoza que adoramos que yo sé que Paco le gusta y a mí también me gusta mucho si si rascáramos así muy brevemente el pensamiento entre Descartes y Spinoza la forma como empieza a entender Descartes en el mundo moderno al horizonte al mundo y la forma como lo interpreta Spinoza con esta totalidad con esta magnificencia de la base de la realidad material si creo yo que hay algunos textos que podríamos jalar no recuerdo ahora mismo alguno en donde específicamente habla de la sexualidad si hay algunas cosas que habla de la vinculación de las emociones de los sentimientos y yo creo que de ahí lo podríamos retomar como es la época en donde el énfasis que se pone es en lo subjetivo y en el vínculo pues efectivamente él va a materializar lo objetivo y el vínculo y a lo mejor podríamos hacer decía no recuerdo aquí en un comentario de que todo esto hay que digerirlo pues yo creo incluso cada periodo daría para hacer más de una de una charla y meter más autores podríamos meter las cartas que tenían los filósofos con sus parejas de que hay algunas pero verdaderamente deliciosas probablemente de las más interesantes que nos apelarían a lo que ahora entendemos por una relación afectiva de pareja serían las de Kierkegaard perdón sí sí entonces hay mucho más que podríamos echar mano y muchos más pensadores que creo que nos orientarían en más cosas te dice Ejema muchas gracias Norma González dice las grandes incógnitas aún por ponernos de acuerdo ética de mínimos tenemos derecho a consumir con conocimiento de causa de las consecuencias hacia los demás cuidado de las demás personas necesitaremos como consecuencia por ejemplo consumo de drogas sólo por poner un ejemplo mucho por reflexionar María Elena Moreno dice hay comunidades en provincia que dicen que estamos violando sus usos y costumbres al dar ACE se sienten ofendidos y no reconocen los derechos humanos ¿qué opinas? Selma complementa su comentario decía que por exceso o falta nos llevan a desequilibrio y eso será motivo de búsqueda para lograr el bienestar Oscar Chávez dice el comentario de María Elena es muy importante esto de que algunos grupos no aceptan la ACE en sus comunidades y dice Enrique Arturo Guerrero siempre es un placer escucharlo excelente ponencia siempre uno aprende algo nuevo con usted y su enfoque felicidades y yo esto lo vería como una serie que sería apenas un primer capítulo y que faltarían muchísimos pero bueno si quieres comentar lo que te dijeron Sí, sí, sí muchas gracias sí que es pues un otro serio problema el apelar a un otro mundo una otra serie de mundos que tenemos en este mundo porque mundo occidental vamos vimos un poquito la unión y como se esparció por el mundo geográfico y nosotros nosotras nosotres en este momento somos parte de ese mundo en muy buena medida porque estamos formateados con el lenguaje en español a menos que tuvieran la audiencia que me pasa de modo muy ocasional alguna persona que hablara como lengua materna una lengua originaria pues sí tendría otra cosmovisión pero todos los demás tenemos una cosmovisión absolutamente occidental yo siempre pongo el ejemplo de que seguimos apelando al europeo centrismo nos damos cuenta nos damos cuenta ahora con el mundial y todo esto bueno es que los países de oriente y medio oriente pero eso es referente es Europa nuestro oriente es Europa nuestro occidente es China entonces así como vemos el mundo así estamos formateados en todo absolutamente en todo en las nociones que tenemos de ciencia de conocimiento de sexualidad con este desarrollo de todo estamos perdidos por el mundo occidental entonces es muy chocante a veces que en el mundo geográfico coexistamos al mismo tiempo este mundo occidental con alguien que pertenece a otro mundo porque la forma que tenemos nosotros de ver el mundo no es la forma que tiene esa otra persona de ver el mundo lo ve desde otro punto de vista aquí el tojolaval es una lengua mayense que a mí me gusta ponerla mucho como ejemplo porque no tiene yo no se puede decir yo hice yo voy a hacer no 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 hay yo entonces eso choca totalmente con la idea por ejemplo de derechos individuales no no ahí lo importante es el colectivo y la gente se pregunta y entonces ¿cómo hablan? bueno dicen uno de nosotros sembró la meta uno de nosotros va a recogerla pero no hay una referencia al yo o sea lo cual le rompe a uno totalmente la idea de y cómo podemos dialogar para suponer que que ese uno de tantos tiene derechos si ya con la teoría de los derechos humanos hablar de derechos de colectivos es una cosa complicada pues ante la ausencia de un yo es una cosa más complicada aquí quiero llegar con esto a que me parece a mí que a veces el problema básico de esto que los antropólogos han llamado la interculturalidad de cómo dos culturas se ponen en relación pues muchas veces parece el intento de imposición de una cultura a otra cultura el hecho de suponer nosotros con nuestra visión que es mejor y que respetamos los derechos humanos vamos a ir a enseñarles a ustedes que no conocen y que no saben qué son los derechos humanos para que los aprendan y para que los ejerzan en el fondo en el fondo es un acto de violencia cultural me parece que hay que tener otra postura otra posición epistemológica para ir de un modo más humilde a decir yo no conozco cómo viven ustedes yo no conozco cómo se relacionan y cómo piensan ustedes entonces cuando nosotros podamos aprender con cualquiera de los pueblos porque tienen muchísimas variaciones mencioné yo una de lenguaje pero hay muchísimas cosas que podemos mencionar y cuando aprendiéramos a ver de qué manera ven el mundo para ver desde su propia cosmovisión cómo puede haber un giro que es lo que vemos en la historia de Occidente es decir hay ciertos giros que posibilita la política la sociedad la filosofía la ciencia bueno dentro de su mundo dónde podríamos encontrar los puntos para buscar esos giros pero desde su propia cosmovisión el ejemplo que ponía yo con el mundo musulmán o con otros mundos me parece que es muy aplicable también acá con nuestros pueblos originarios entonces yo no digo siempre pido que no se me malinterprete yo no digo que no es importante la ESI y que sea necesario no 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 claro que es importante claro que es necesario pero me parece que tenemos que partir de otro lado no no de la idea de enseñar e imponer de alguna manera sino primero aprender y voy a terminar este este comentario con una experiencia que hay de trabajo en el Guamxochimilco en la escuela de medicina en Chiapas los estudiantes van a hacer un servicio social como se hace habitualmente en medicina pero el programa que está en Chiapas llegan a Chiapas al centro de salud no para decirle a la comunidad que es lo que tienen que hacer en tanto que médicos occidentales hegemónicos llegan a las comunidades para insertarse en ellas y que el curandero la partera el huesero les digan en qué momento ellos pueden intervenir y cómo y entonces aprender efectivamente tiene limitaciones un mundo y otro mundo en la medicina tradicional vamos no es imposible hacer una cesárea pero si la refieren a otro nivel de atención con ese diálogo intercultural pues se van respetando los dos tipos de saberes y creo que eso es lo complicado necesita tiempo necesita otra postura epistemológica por parte de nosotros para aproximarnos a estas comunidades y creo que eso es lo que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo como también les costará trabajo a ellos el abrirse a otro mundo a otra cultura a otras ideas es que no es privativo de alguno de los dos mundos es que lo tenemos todos todos los mundos y ya se me olvidó la otra comentario a comentar porque no lo note lo de Selma este que por exceso falta nos lleva a desequilibrio y por ese motivo de búsqueda para lograr bienestar sí bueno ya la idea de bienestar también es moderna no aparece el bienestar en el mundo medieval y en el mundo antiguo de hecho esta idea que tiene el welfare state el estado de bienestar es una cosa que empieza a suponer que aquello que Aristóteles y el mundo antiguo había llamado la eudaimonía y que en el mundo medieval se llamó beatitud y que tradujimos por felicidad pues una cosa que yo veo problemática cuando hablamos del bienestar es que hemos reducido lo que era el hacer el comportamiento virtuoso continuo para buscar cosas mejores a un estado de ánimo entonces me parece que es una visión demasiado acotada me parece que en este desarrollo contemporáneo intersubjetivo hemos subjetivizado muchas cosas que probablemente no sean tan subjetivas y eso con respecto al bienestar efectivamente este exceso o falta pues busca un cierto equilibrio prudencialmente y pues también creo que hay muchos pensadores hay un pensador escocés Alasder McIntyre que es un neoaristotélico él dice si quitamos el horizonte naturalista de Aristóteles nos podemos quedar con la idea del comportamiento virtuoso o sea podemos seguir buscando hacer las cosas buenas muchas veces hasta que las incorporemos y que podamos decir que ya somos virtuosos porque hicimos muchas veces bien la misma cosa hasta que la hacemos como un hábito esto para quienes vengan del mundo de la sociología pues es más o menos lo que Pierre Bourdieu denomina el hábitus ¿qué era el hábitus? la incorporación en sentido etimológico hacer cuerpo la cultura entonces claro yo siempre pongo como ejemplo subirse al coche la primera vez pues claro ¿y qué hago? y me pongo el cinturón y enciendo y voy despacito porque voy pensando todo pero cuando eso lo incorporamos nos subimos le damos estamos pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con el coche entonces creo que efectivamente el comportamiento virtuoso nos iría dando esa búsqueda prudente del equilibrio yendo 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 de qué manera podemos ahora resignificar el bienestar y no solamente como un estado de ánimo a mejor dice Arturo Guerrero desde el punto de vista de la bioética actualmente ¿qué problemas sobre los derechos sexuales urgirían solucionar o regular en México? te dice Javier Diego Rodríguez muchas gracias excelente ponencia y excelente información y Selma refiriéndose a los Tojolobales dice es que estará hablando de manera colectiva al decir uno de nosotros y habrá que colocarnos en ese modo de pensamiento no judeo cristiano griego occidental y ser respetuosos respetuosas de esas sabidurías originarias y aprender de esas culturas sabias y Norma dice exacto afirmar características universal de los derechos humanos en lugar de universables me cambio al corrector por eso lo separé y dice Selma bienestar en lugar de enfermedades según algunas culturas originarias si estoy de acuerdo con el intercambio entre Selma y Norma es es una cuestión de cambio de actitud de otro tipo de consideraciones y yo creo que podemos o sea si lo podemos dice Adela Cortina que algo que se puede pensar que es bueno debemos de hacerlo no solamente pensarlo sino que debemos de hacerlo también con la primera parte de los derechos sexuales pues justo el día yo siempre estoy full pero el día de hoy me tocó estar de secretario en un examen de maestría en la UAM y la tesista lo que desarrolló fue un análisis de los documentos internacionales que trabajan derechos en materia de salud sexual y reproductiva documentos nacionales y la forma como se puede articular el discurso a derecho humanista de derechos sexuales y reproductivos con la forma como aterrizan en los planes y programas que tiene la Secretaría de Salud fundamentalmente es una cosa muy interesante que a lo mejor no nos damos cuenta pero que hay que rescatar por ejemplo de lo que discutía esta estaticista el día de hoy con todo esto que les comenté pues de qué manera se ha entendido que la sexualidad y los derechos sexuales a los derechos reproductivos se tendrían que incluir en México pues en relación con la reproductividad y por eso están en la Secretaría de Salud o sea si se pensaran con una visión más de derechos humanos pues tendría que intervenir la Secretaría de Educación por el derecho al conocimiento el derecho a la información es decir que no es solamente una cuestión de la Secretaría de Salud como se ve que es algo que ataña a la salud la mirada tiende a patologizar esto es una cosa que también tendríamos que repensar la sexualidad y la reproducción entonces ¿qué es el embarazo adolescente? un problema de salud pública bueno a lo mejor sí si vemos el número en abstracto pero si no interfiere con el proyecto de vida del adolescente que puede no intervenir y que nuestros pueblos originarios no es una cosa del todo negativa indeseable mala pues tendríamos que repensar cómo interpretar los números entonces yo creo que tenemos todos los retos posibles en materia de derechos sociales y reproductivos porque en principio lo suelen reducir en nuestro marco se analizaron un montón de documentos planes programas se suelen reducir a lo reproductivo y encasillarlo en salud patologizando y o medicalizando y los derechos sexuales la verdad que como no apele uno a abstracciones muy grandes es que la constitución dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley pues formalmente pero luego ya decía a modo de broma uno de los compañeros se le hubiera dado claro pero unos somos más iguales que otros en el plano operativo entonces creo que sí que tenemos un gran reto en seguir con la reflexión de qué manera como ciudadanía no solamente tenemos que dar a conocer este tipo de derechos sino cómo los debemos exigir cómo debemos considerar que el Estado cumpla con su obligación de ponernos el suelo parejo para que toda persona tenga la posibilidad de ejercerlos y no solamente porque demandó a alguien o porque recurrió un amparo o porque lo que sea no, no, no que ya estén dadas las condiciones y luego ya cada quien verá cómo los ejerce pero el Estado debería ser garante de esas condiciones entonces yo soy un poco pesimista con esa soy optimista en la cuestión educativa pero pesimista un poco en la cuestión operativa del ejercicio de los derechos dice Oscar Chávez la competitividad la ganancia el sometimiento siguen siendo las medidas del éxito social estaba yo anotando por si venía otra cosa dije se me va a ir la onda como en la otra pregunta no, no totalmente de acuerdo una cosa que no mencioné yo está medio esbozada cuando empecé yo a hablar pero no la desarrollé porque sería otro eje para desarrollar el tema que quise compartir pues es precisamente el mercado es decir la forma como interviene el dinero y las relaciones contractuales comerciales en el desarrollo del pensamiento épico y en el desarrollo de la sexualidad es variopinto y efectivamente en el mundo moderno una cosa que decían algunos filósofos de principios del siglo XX hay uno que a mí me gusta mucho Oswald Spengler Oswald Spengler escribió un libro un libro gordo interesante que se llama La decadencia de Occidente ya desde entonces antes de la primera guerra mundial ya decían de Occidente va para abajo esto que estamos haciendo no está muy bien con las guerras del XIX es que el mundo la historia de la humanidad es una historia de guerras de pandemias y de migraciones eso es la historia de la humanidad entonces este señor apela a la noción filosófica de valor en tanto que filósofo y dice los valores hay muchísimos valores pero si los sistematizamos hay dos grandes grupos los valores intrínsecos los valores que valen en y por sí mismos como la vida como la salud como el bienestar que también es un valor hay valores que por sí mismos ya valen pero hay valores instrumentales que el valor que tienen es porque refieren a los valores intrínsecos porque es importante un medicamento pues porque me refiere al valor de la salud o al valor de la vida me puede salvar la vida o me puede mejorar mi salud porque es importante qué sé yo el teléfono no es importante en sí mismo sino porque tiene información me puedo comunicar con la gente que quiero puedo ver una cosa que necesito es decir qué es lo importante no el cacharro sino aquello a lo que me refiere a la solidaridad con mis amigos al amor con las personas que quiero qué sé yo esos valores intrínsecos son los que dice Spengler y yo estoy mucho con él deberíamos de cultivar cuál ha sido el problema del mundo contemporáneo empezó el problema en el mundo moderno pero se ha abusado en el mundo contemporáneo por apósito de lo que decía Oscar pues que la sociedad en su conjunto parece haber hecho una opción preferencial por los valores intrínsecos por el prestigio por el dinero por el poder por las cosas qué es lo que quiere ahora la gente para estar feliz pues tener cosas no tener valores intrínsecos no tener vida no tener salud solidaridad amigos amor bienestar no no es quiero el coche último modelo quiero la casa quiero es cierto que en una sociedad pauperada como la que hemos vivido en las últimas décadas en México y en América Latina tendríamos que buscar el mínimo de justicia para tener el mínimo material pero va por otro lado también entonces quiero cerrar lo de Spengler diciendo Spengler dice el mundo se puede dividir en cultura y civilización lo que tenemos en el mundo contemporáneo es civilización porque ha desarrollado valores que son instrumentales cosas pero valores intrínsecos que es el mundo de la cultura no los hemos desarrollado tanto está clarísimo que tenemos muchísima más tecnología que los griegos que mencionábamos hace rato pero está tan claro que tenemos más cultura que tenemos mayores valores intrínsecos yo no lo tengo tan claro yo me permito dudarlo precisamente por esta opción preferencial por el dinero porque además el dinero es la medida de todos los valores instrumentales con el dinero se pueden intercambiar valores pero yo no puedo intercambiar amor por solidaridad o belleza por justicia no, no eso no se puede intercambiar pero sí puedo intercambiar si tengo diabetes o si tengo hipertensión puedo intercambiar un antihipertensivo por otro antihipertensivo que me salga más barato que me dé menos efectos secundarios que qué sé yo que me ajuste mejor la tensión o el hipoglucemiante o cualquier otra cosa son intercambiadas los valores instrumentales pero los intrínsecos entonces creo que es un error que hemos hecho en el mundo occidental y que estamos viendo cómo pagamos las consecuencias cuál es el horizonte último de los chicos que podemos ver que estudian en licenciatura ganar dinero no ser felices es más yo se los pregunto en mis cosas exóticas que hago como docente ¿ustedes qué preferirían ser felices o tener mucho dinero? y la mayoría me dice ¿tener dinero, profe? yo no me lo puedo creer yo estoy asustado en las últimas generaciones donde enseño entonces con eso cierro si no, no paro de hablar nada más que ¿a qué provocas? te mandan un recado desde Monterrey no voy a decir quién sus iniciales son Norma González y Zaguirre dice Kire ha planteado que la prohibición absoluta en la ley del matrimonio infantil adolescentes les quita a algunas chicas menores de 18 años la posibilidad de recibir beneficios de su esposo muchas veces también adolescente que es empleado y tiene seguridad social efectivamente a mí me parece el derecho es una necesidad social es para mí y para varios filósofos del derecho yo me apelo a sus reflexiones los derechos son epifenómenos de los valores si yo considero que algo es valioso que algo es deseable que algo es necesario pues entonces una manera de asegurarlo es convirtiéndolo en un derecho si es importante la vida si yo tengo el deber de respetar la vida bueno decimos que hay un derecho a la vida y entonces no hay derecho a matar a nadie esa es una primera cosa entonces el derecho el mundo de los derechos es necesario para regular las relaciones sociales yo siempre digo si todo mundo hiciera las cosas de modo correcto y de modo bueno no necesitaríamos el derecho no necesitaríamos nada que nos obligue si todo mundo respetara los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos no necesitaríamos que hubiera una ley que no lo exigiera y apelar esa ley entonces el derecho es una realidad social necesaria ahora para mí el derecho penal es el fracaso del sistema jurídico cuando empezamos a decir no 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 y prohibido 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 y lo castigo y que el castigo sea inmenso es el fracaso de la regulación social porque otras cosas se pueden probar antes antes de lo punitivo como somos animalitos y animales muy peculiares pero a fin de cuentas animalitos parece que entendemos a a trancasos pero creo que deberíamos de apelar más a la racionalidad para no llegar al trancaso para no llegar a lo a lo punitivo efectivamente el el proponer algo que regule de modo absoluto a este tipo de circunstancias como el matrimonio infantil puede dejar a un grupo de la población no sé en qué medida poderlo cuantificar pero un grupo importante desprotegido de algo que ya tiene hace rato se mencionaba el tema de las drogas la posibilidad de consumirlas y qué efecto pueden tener es que ya tenemos legalizado desde hace muchísimo tiempo trabajo y alcohol muchísimo y son drogas hay mucha gente que las divide en drogas lícitas y drogas ilícitas y todos los años se muere gente por consumo de alcohol y muchísimos miles de personas en este país y nadie se muere de fumar marihuana por ejemplo es decir hay una cierta visión que se tiene del uso de las drogas y no es cierto que el consumidor de cannabis el consumidor lúdico es un loco que va a andar por la calle desnudo metiéndose a robar no 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 son imágenes que se hace la gente al no conocer verdaderamente el mundo de lo que se llaman las drogas ilícitas o drogas de abuso psicotrópicos tienen un montón de nombres la ley general les nombra psicotrópicos yo soy de las personas que considera que hay argumentos suficientes para regularlas legalizándolas prohibir siempre desregula esto es una cosa el mejor ejemplo lo tenemos en la vida sexual reproductiva con la interrupción del embarazo en el momento que se postula legalmente que un embarazo no se debe interrumpir a nivel legal se desregula todo y quien termina siendo aquello quien tiene poderío económico quienes en el mundo adolescente van a continuar con ese tipo de relaciones quienes tengan dinero lo único que haría ese tipo de regulaciones es facilitar que las personas que tienen dinero para poder hacer eso lo sigan haciendo y las que no lo tienen se van a ver afectadas porque los pocos derechos que podemos ejercer dentro de los DESC derechos económicos sociales y culturales no van a poder ejercerlos como estas cuestiones de beneficios económicos de cotizar para el seguro social de reunir dos créditos pequeñitos para poder tener un crédito mayor le están privando a un grupo de la población de ciertos derechos por prohibir yo creo que no se debería buscar directamente la prohibición sino otro tipo de regulaciones repito como en otros ejemplos yo no quiero decir que el matrimonio infantil sea una cosa deseable pero sí creo que tendríamos que buscar regularlo de alguna otra manera no prohibiendo una cosa tan amplia bueno sí Jorge Alberto tienes razón hay que ir cerrando y quiero pedir un par de cosas una que si abren sus sus cámaras para la foto la foto del del recuerdo este a ver quién la toma yo no puedo tomarla porque si no me salgo aquí en la en la tableta este Norma creo que Eusebio también se iban a aventar a a tomarla y también decirles que yo había dicho que ojalá fuera como una serie esto de Jorge Alberto para que siguiera ilustrando a ver qué pescamos como nos decía Selma de ir de a poquito pero quiero adelantarme y bueno le pedí le pedimos en el consejo directivo a Jorge Alberto que si puede encabezar la comisión de ética en el colegio y entonces ya más adelante nos va a decir en qué consistirá y qué tendremos que hacer el resto de las personas que estamos en el colegio para trabajar esa cuestión y quisiera terminar bueno primero decir este me uno con María Elena excelente exposición gracias por los elementos para generar la reflexión y algo que dijo este Sergio dice el dinero no puede comprar la felicidad solo permite seleccionar tu forma particular de desgracia y quisiera agradecer nuevamente la espléndida conversación que tuviste Jorge Alberto creo que coincidimos todas las personas nos quedamos como que con ganas de que esto siga ocurriendo pero ya desde desde la comisión de ética nos dirá que es lo que debemos hacer les agradezco a todas las personas que asistieron y quienes no están en el colegio les invito a que se incorporen por favor este creo que es bien importante que tomemos en cuenta que como profesionales de la sexualidad de cualquier otra tenemos obligaciones para con la sociedad y entonces les vamos a comunicar otra cosa que estamos trabajando aquí en el consejo directivo recordando a Enrique Enrique Sureña a Antonio Caso este ay educación pública el mero mero de la educación pública se me fue ahorita el avión bueno Alfonso Reyes que llevaron la universidad al pueblo y creo que nosotros como colegio tenemos que hacer cosas así más adelante les diremos que estamos tramando por aquí pero nuevamente muchas muchas gracias por haber compartido tus conocimientos gracias a ustedes por aventarnos a quedarnos con estas provocaciones que nos manda este Jorge Alberto buenas noches que estén muy bien espera un momento para la foto espera un momento para la foto un momento para la foto y que se entre en sus cámaras porque a alguien nomás se le ve la cabeza y el copete Selma gracias Oscar apúntate la cámara hacia ti y todos los que están en la agráchala tantito para que te veas videos sonrían felices a ver baja tu mano porque pareces mano que digan que digan este que digan gis todos muy bien ya tengo dos imágenes excelente de las dos este porque como somos varios o te sale toda la galería tenemos dos pantallas son muchos ok pero los demás están voy a tomar de las dos un momentito pero hay varias personas apagadas espérame tantito ya nomás somos 27 Eusebio no pero la pantalla hay muchos que los están con pantalla apagada es que aquí aparecemos nada más como 12 María Morales Marilín los que no hayan contestado el cuestionario porfa está en el chat para que lo contesten nos ayuda mucho Gena muy buena exposición profe excelente Jorge Alberto un abrazo de verdad excelente gracias ya estuvo sí muchas gracias Jorge muchas gracias y gracias por la mención pasadita que si alcancé a oír no creas que estaba yo tan distraído sabía yo sabía que iba a llegar muchas gracias bueno les esperamos el próximo miércoles pero no no me aguanto de decir Jorge nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer pues hay que portarse bien cuál es el problema ya 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 se acabó normalmente y comprarse comprarse unos tenis nike por favor no 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 eso no tiene que ver la palomita no sabes qué significa just do it estamos en rollo de portarnos bien no hay que hacer lo que dijiste hacerlo eso hay que hacer somos ejemplo somos ejemplo entonces aguas gracias buenas noches buenas noches a todos muchas gracias bye bye felicidades buenas noches hasta luego no 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 ¡Gracias!